La acera de enfrente es para los valientes Por cruzarme la calle, tuve ya un accidente Y es que no soy cobarde, voy por la acera de enfrente Yo si tengo coraje, y soy muy diferente La que quiera atreverse, que cruce conmigo aquí enfrente Que camine por ahí Las fresas, que camine por ahí Las cuermas, que camine por ahí Las feas, que camine por ahí Las minzas, que camine por ahí Barberas y burguesas por ahí Que camine, que camine por ahí Las amargadas, que camine por ahí Las apretadas, que caminen por ahí Las matadas, que camine por ahí Las aguasas, que camine por ahí Las castas y calladas, por ahí Que camine a la que le quede el saco de lo que he mencionado Sigan caminando del lado equivocado Pero todas las fuertes y las inteligentes Venganse conmigo a la banqueta de enfrente Que caminen por ahí Las drogas, las cosas, las ondas, las monjas, las que hacen la carroña por ahí Que caminen por ahí Las vidrias, las consentidas, las agitas, las brejitas, las frías y santitas por ahí Que caminen, que caminen por ahí Que caminen por ahí Yo por la acera de enfrente Que caminen por ahí Yo por la acera de enfrente Yo camino por aquí Aquí es la acera de enfrente Yo camino por aquí Aquí es la acera de enfrente Gracias por ver el video.